En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Ahí llegaron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ahí llegaron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? Al cuarto de Tula, te escuchó candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Pobrecita Tula, tú la has cogido candela Porque se quedó dormida y no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Candela, se quedó dormida y no, no apagó la vela No apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Candela, se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela El cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela Al cuarto de Tula, te cogió candela Se quedó dormida y no, no apagó la vela